La bendición, Están y Alcántara. Amado Pastor, me gustaría saber por qué si mi hija y yo éramos tanto y hacemos tanta guerra espiritual, somos tan atacadas. Bueno, los brujos son muy insistentes. Los brujos cuando deciden atacar a una persona, pues le dan, le dan hasta no verla destruida. Bueno, entonces el cristiano piensa que si hace oración ya destruye y nunca más lo van a atacar. Y eso no es así. Cuando usted ora, destruye una brujería. Pero todos los martes y todos los viernes se encienden los altares a nivel mundial y hacen brujerías a millones y millones de personas. Todos los martes y todos los viernes. Entonces, el cristiano piensa que si ya abré hoy, ya destruí todo y ya no me van a atacar más. Tú destruyes hoy, pero el próximo viernes ya tiene otro trabajo. Destruyes el viernes y ya el martes tiene otro trabajo montado. Entonces, es necesario entender que hay que mantenerse en guerra espiritual constante, destruyendo todo lo que envía, todo lo que lanza. Pastor, ¿hay una razón en particular por que sea martes y viernes? Lo que pasa es que en el mundo espiritual estos dos días están regidos por el planeta Marte que representa el planeta de la guerra. y el viernes está representado por la diosa Venus y por el planeta Venus que representa el amor y la seducción y todo ese cuento. Entonces, son los días en donde hay la concentración más fuerte de energías que para ellos les es más fácil para hacer sus trabajos. O sea, hay unos días que para ellos son especiales. También en el año también hay unos días que tienen unas cargas bastante especiales para todo esto. Entonces, es por eso, por esos dos días. son los días más fuertes para la brujería a nivel mundial. Como por ejemplo el Día de los Muertos primero de noviembre. Es un día a nivel mundial utilizado para las brujerías porque ese es el día en donde dicen ellos que se abren las compuertas de los muertos de no sé qué cosa y entonces es fácil para ellos. También el día el 31 de octubre y el primero son los dos días que más utilizan para sacrificios y para hacer trabajos de alto rango. Entonces, pues, es por eso, ¿no? Porque en el mundo espiritual hay unas concentraciones especiales. de alto rango Gracias.